Ahí está grabando Dale entrevista a todos Un saludo tío Pa' todos allá en California A ver, ¿qué le manda decir? Todo sobrino allá que lo están viendo No, no más Que se acuerden Díganle Como que se acuerden a todos De acá, que se lo olviden Cuérense de los pobres, díganle Sí, es que se ponen de los pobres No, le díganle un saludo de aquí De Sinaloa, díganle Al Pañito, eh Muy bien Un saludo allá a la raza Para mis cuates allá, todos allá Que se corten bien, que junden dólares Pa' que vengan las pasiones pa' acá No, aquí apelan con dólares Dólares, aquí no vale más Venga, se da la vuelta con dólares Aquí está cabrón la vida Que se aguantaban con un cuchillo Sí Es todo, aquí es más Así es, no, pues a todos allá Toda la bolsa de Carolina Toda la gente Aquí estamos esperándolo ¿Ya comió? Atráncate, mira el Michael está enojado ¿Qué es mi leo? Lo agarramos enojado ¡Vamos a verlo! Le está haciendo naco Eso nunca Qué naco, ¿verdad? Está corriendo tantillas Ahí, el cabra Ahí, vamos el cabra Ahí, anda, los gemelos Swing Un saludo, Eduardo A Estados Unidos Un saludo, Eduardo Un saludo a la familia Una reflexión A la Silvia, a la chica Sergio, aquí estamos Digo, ok, man Ok, man Así es Llévala para dentro A ver A ver ¿Dónde está? ¿Tú dónde te cuentas? La de la Lynn La más grande de la Lynn Un saludo, a ver A tus primos allá Un saludo Dí hola, primo Dale A ver, le digo Este de la Lynn también Este de la Carla Y este de la Carla También La flebilla Corre, corre Mírala Mándale un saludo A los plebes allá A los hermanos Un saludo Dile a los cuates Un saludo Pero mira la cámara Y esta es la bebé De la Mirella Ellos, pues bonitos Bonita y gordita Leo Él es el marido De la lluvia Un saludo allá Un saludo a los plebes Dile Está enojado ahorita Está enojado Y por el dengue ¿Cuál dengue? Ya apareció Buda Allá es Buda No dengue Ya vieron para allá Todo El payaso ¿Cómo están? A ver, mandame un saludo A ellos El payaso ¿Cómo están? ¿Cómo están? A Belen Lúcete con la tortilla ¿Qué puede hacer? Haz el mapa de Sinaloa ¿Verdad? La línea de la línea Bueno Pues ahí está Un saludo a todos allá San José Está en Los Ángeles A todos lados Aparte mía ¿Qué pasa mía? A ver, los míos ¿Pueden ver? Sí, ahorita lo voy a Ay ¿Qué pasa mía? ¿Qué pasa mía? A ver, mandale un saludo a sus nietos ¿A quién? A todos allá Ah, a otro lado A todos allá A California Que están en Los Ángeles A todos mis nietos Que todos los quieren igual A todos Que los extraño mucho Que le manden belleza Ay, bueno Ay, no manda para las cocas Ay, no manda para las cocas Ay, no manda Y no manda para las cocas